Mucho, mucho. Somos un programa federal de salud reproductiva de la mujer, dependemos del ramo 12 y el anexo 4 de financiamiento y tiene impacto a nivel estatal. Es un programa de gestión y atención a pacientes con cáncer de mama, cáncer cervicouterino, que como sabemos son las principales patologías a nivel de cáncer en la mujer. Entonces, pues tenemos un flujo alrededor de 350 a 400 pacientes en promedio al año de nuevo ingreso y pues darle seguimiento, nutrir bases de datos que generan recurso a nivel federal con los de gastos catastróficos, seguro popular. Entonces, pues es importante. Son programas que tienen una repercusión y un impacto tanto en atención médica como a nivel financiero en los hospitales. Existe personal de enfermería, psicología, administrativo, personal médico, técnico, radiólogos de imagen, histopatólogos, de todo tipo de personal que nos encontramos en esta situación de que en lo que va del año no hemos recibido pago. A veces tenemos el entendido de que, o años anteriores, es un presupuesto federal y entonces en que se hace todo el trámite administrativo por parte del Estado, tarda un poco, pero casi siempre alrededor de marzo estamos recibiendo nuestro primer pago. Ahora, pues en la actualidad nos encontramos ante una incertidumbre sobre la contratación y los pagos de este anexo y de este ramo. Pero ahora, también el viernes, nos comentan que la contratación que se hizo a principios de marzo, algunos de nosotros, principalmente los de SECAN, íbamos a tener que hacer una nueva contratación, un nuevo firma de contratos. No sabemos los cambios de las políticas que vaya a haber en ellos. Y una vez de que se firme este nuevo contrato, esperar unas dos o tres quincenas, porque ya está la programación financiera de recursos financieros. Entonces, eso es lo que ya nos generó mucha incertidumbre, inestabilidad y molestia, porque hablamos de recibir pago a lo mejor mayo, finales de mayo, principios de junio. Entonces, ya soportar dos o tres meses es difícil, pues ya el doble cuatro o cinco meses es imposible. Trabajadores a nivel estatal de las 12 jurisdicciones sanitarias, Hospital de Río Blanco, de Tupan, de Poza Rica, General de Veracruz, del CAE, SECAN. Entonces, somos muchísimos trabajadores. Tan solo en SECAN somos alrededor de 18 trabajadores que dependemos de este programa. Necesitamos saber la resolución de las autoridades para saber qué decisiones o qué medidas vamos a tomar. Anteriormente, ante la falta de contratación que se dio hasta principios de marzo, se hizo paro de labores como de brazos caídos y posteriormente con la contratación regresamos, nos reincorporamos a las actividades. Ahorita no sabemos cómo vamos a actuar al respecto.